¡Vamos! Guayurita colorada, qué bonito color tienes Color de mi vaca madre, color de mi becerrito Guayurita colorada, qué bonito color tienes Color de mi vaca madre, color de mi becerrito Compadrita Carlitos Dime Jaimito Esta es tu vaca, coquetea mi toro Hay que juntarlo Jaimito ¿Y quién se llama el becerro? La señora Pensa Pacheco Si razóncita del mes de marzo Viene pesita, está subiendo La vaca, la de vaca nueva Estás ganando al guacherito Chape, chape, chape Si razóncita del mes de marzo Este sí te está subiendo Está ganando al guacherito A la majada de Ajo Pampa Puerta Cinta, puerta Cinta, puerta Cinta, puerta Cinta Picoñita está silbando Puro Cucita está cantando En la majada de vaca nueva En la majada de vaca nueva En la majada de toros nuevos En la majada de toros nuevos No hay vasito y no hay copita para tomar Este licor es un casquito de mi torito Eso se sobra para tomar Si no hay vasito y no hay copita para brindar Este licor es un casquito de cara blanca Eso se sobra para tomar A la subida de Atascocha, tío y yo A la subida de Guamajarripa, tío y yo Urujusita me ha silbado, tío y yo Guaychausita me ha cantado, tío y yo Ese había sido la mala seña, tío y yo Ese había sido la mala seña, tío y yo Para no encontrar a cara blanca, tío y yo Para no encontrar a mis patitas, tío y yo Arriba las manos, arriba las manditos Que suenen las palmitas, que suene, que suene Curieta o nombre en agua Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos Pero pronto volveremos Carnitos Álvarez, Deni Romanja y Mejón De Penza Pacheco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!